¡Ay, noche! ¡Ay, nochecita! Tú que conoces mis angustias y mis penas ¡Ay, noche! ¡Ay, nochecita! Dime si ella me quiere como yo a ella Le he entregado el corazón, mi alma entera Quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruego a la virgencita nunca me falte Y que yo con mi locura nunca le falle ¡Ay, noche! ¡Ay, nochecita! ¡Cuídala con tu nobleza, ilúminala con tus estrellas! ¡Ay, noche! ¡Ay, nochecita! Júrame que estaré siempre, siempre a mi lado ¡Ay, nochecita! ¡Ay, nochecita! ¡Ay, nochecita! ¡Ay, nochecita! ¡Ay, nochecita! ¡Ay, nochecita! ¡Ay, nochecita!